Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero enseñarles una herramienta demasiado útil que les servirá para recuperar todos esos archivos que por error hemos eliminado en nuestro dispositivo. Dime algo, ¿En algún momento de tu vida has eliminado mensajes de Whatsapp, fotos o contactos accidentalmente de tu teléfono Android? Eso nos pasa a todos, pero que crees, no te preocupes, EasyUSA es una solución perfecta para recuperar toda esa información que algún día perdiste y deseas volver a tener en tu dispositivo. Su modo de uso es demasiado sencillo, con tan solo 3 pasos instalas la aplicación, escaneas y recuperas. ¿Fácil no? Ahora te haré el tutorial paso por paso. Primero ve a la descripción de este video, ahí encontrarás el enlace de descarga. Como nota aclaratoria es más fácil si lo haces desde tu celular Android para que te dirija a la página del fabricante y de ahí directamente a la Play Store. Luego le damos descargar, esperamos unos momentos y la aplicación comenzará a instalarse en tu dispositivo. Luego de que se haya instalado le damos en el botón abrir y listo, abrirá la interfaz de la aplicación. A mi me sale este mensaje de que no tengo permiso, ya que el dispositivo que estoy usando no lo he roteado, pero si tú tienes esos permisos especiales podrás disfrutar al máximo de todos los beneficios con esta estupenda aplicación. Vamos a comenzar por el apartado de foto y video, te enseñaré como recuperar archivos como estos cuando se hayan eliminado. Primero le damos clic en foto y video, aquí la aplicación te pedirá permisos para acceder a la información de tu dispositivo, tú solo le das permitir y de ahí comenzará a escanear todo lo de tu teléfono en busca de estas fotos y videos. Por ejemplo como puedes ver en mi celular, he borrado fotos de rutinas de gimnasio y también de la exposición de bodys que fui hace más de una semana. Le daré en recuperar a estas imágenes, las seleccionaré, luego me dirijo a este botón en forma de ojo y listo, nos enseñará las fotos que elegí y la dirección en donde se encuentran dentro de nuestro Smartphone. Ahora me meteré a recuperar contactos perdidos, es el mismo proceso que ahora. Permitimos los permisos de acceso y comenzará a escanear mi dispositivo como lo vemos ahora. ALMACENAMIENTO Al termino de este escaneo vemos como este teléfono es nuevo, no he borrado ningún contacto, es decir todo correcto. Ahora me voy al botón de Whatsapp, debo aclararte que no podrás recuperar chats de conversaciones de Whatsapp a no ser que tengas el dispositivo roteado, si lo tienes de esta forma te saldrá igual que a mí, en caso contrario podrás hallar todas esas conversaciones que borraste accidentalmente. Y para finalizar tenemos el último botón de otras soluciones, en el cual abrirá una pequeña interfaz en donde te pedirá tu correo electrónico y el problema que has tenido con la aplicación, mejor dicho es una especie de soporte técnico que de seguro será de utilidad. Recuerda que EasyUSA es una de las mejores aplicaciones gratuitas para recuperar información eliminada accidentalmente en nuestro teléfono Android. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos la próxima tarde la próxima la próxima llan